Principalmente la gente llega con los nodos aterradas, se me acabó la carrera, en los cantantes lo que daña la voz cantada es... Elena, qué gusto tenerte aquí en mi canal, tenemos el privilegio hoy de poder compartir contigo y nos encantaría poder conocerte mejor. Háblanos un poco sobre tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí y a quién ayudas. Bueno, yo llevo más de 20 años de experiencia en el área de la voz, soy una apasionada de la voz, empecé estudiando fonobiología y pues desde ahí me dediqué al área de la voz. También soy coach vocal en voz hablada, es una de las partes que más trabajo porque me llegan muchísimos cantantes con errores de voz hablada. Soy coach en la parte de liderazgo con ejecutivos, formador de formadores, les enseño habilidades comunicativas orales, liderazgo para que puedan enfrentarse en todos sus ámbitos profesionales, sociales y personales. Soy madre, esposa y bueno, muy feliz de estar aquí contigo. Bueno, el honor es todo mío y yo sé que hoy la audiencia va a aprender muchísimo de ti Elena y quería traer el tema de hoy, lesiones. Todos los cantantes tenemos tanto miedo de lesionarnos, de que de repente vayamos al médico porque experimentamos un cambio en nuestra voz y que el médico nos dé esa noticia. Tienes tal cosa en tus pliegues y que el mundo se nos caiga, ¿verdad? Tan pronto escuchamos cualquier tipo de diagnóstico. Y me encantaría que hoy nos hablara sobre distintas lesiones, qué significa cada una y que aclaremos algunos mitos sobre las lesiones vocales, que sí hay muchísima esperanza en la mayoría de los casos. Bueno, lo primero que hay es que clasificar qué tipo de lesión tenemos, porque podemos tener las lesiones orgánicas que son ya del aparato fonador, que nacemos con ellas o que se han generado genéticamente o por ejemplo el cáncer que se ha desarrollado. En cambio, las funcionales es por mal uso y abuso de la voz. Entonces primero el laringólogo pues identifica qué tipo de lesiones puede tener. Yo pienso que cualquier cantante, he visto cantantes con cáncer, he visto cantantes con lesiones muy graves, hay una lesión que se llama el sulcus vocalis, que es una lesión heredada, que es como un bolsillo y pues eso se nace con ella y hay cantantes muy famosos que lo tienen y con cirugía o se puede pasar o muchas veces con solo rehabilitación vocal. Quiero explicarles un poco a los cantantes por qué hay un desconocimiento del instrumento. Los pliegues vocales son más o menos así y nosotros tenemos varias capas en los pliegues vocales. Hay una capa que es muy superficial, que es viscosa, que es como un moco, que es lo que protege el pliegue vocal. Si esa capa se va resecando porque no nos hidratamos bien, porque tenemos un uso exagerado de la voz, porque consumimos algún tipo de cigarrillo, licor, etcétera, se va secando y resecando y lo que hace es que el estrés de contacto del pliegue vocal sea más fuerte. La siguiente es la epitelial, que es donde se empiezan a formar pequeñas lesiones por fonotrauma, es decir, por golpe glótico duro, por no utilizar una buena técnica o simplemente por algún tipo de rezago de alguna infección que hayamos tenido. Pueden ser los nódulos, pueden ser los pólipos o edemas. Ya más profundo tenemos la capa, el ligamento vocal, que ya se puede llegar a estirar o a elongar por este tipo de lesiones y entonces cambiar la vibración del pliegue vocal y pues esto necesita una intervención más grande. Y ya lo último es la capa muscular, que ya son lesiones muchísimo más graves, que pueden ser tumorales, etcétera, como el cáncer. Quiero pues compartirles una estadística de la Sociedad Americana de Cáncer para que nos preocupemos un poco. 20, 23, más o menos 12,380 personas han sido diagnosticadas con cáncer de laringe, 9,900 hombres, 2,480 mujeres. Aproximadamente 3,070 han muerto hombres y 750 mujeres. Esto es una tasa muy alta, ha aumentado muchísimo y se ha visto que el uso y el consumo de vapeadores. Antes se decía mucho que el humo del cigarrillo, que el licor, etcétera, pero los vapeadores están causando este tipo de lesiones. Más o menos el 60% está a nivel glótico, es decir, a nivel de los pliegues vocales. El 35% está arriba de la glótis, o sea, piso de la boca, lengua, o parte de atrás del velo del paladar. Y el 35% por el, lo demás está en la supraglótis, o sea, más hacia la parte aérea, ya obstrucciones de la tráquea, etcétera. Las edades están entre los 55 y 65 años. Antes se llegaba a los 70 años, o sea, que ya es muy joven. Entonces, con la pregunta que tú me dices, es muy importante que los cantantes y que todo profesional de la voz, toda persona que utilice su herramienta como profesional de la voz, debe tener por lo menos una vez al año un diagnóstico otorrinolaringólogo, porque no se sabe qué tenemos ahí, y entonces empezamos a abusar de nuestra voz y resulta que esas lesiones van creciendo, creciendo. Entonces, no todas son catastróficas. Cuando a ti te dicen que tienes un nódulo, pues a mí no me preocupa, porque el nódulo simplemente es como un callito que le va saliendo a uno. Cuando, yo creo que tú hiciste alguna vez un ejemplo que tú escribías con el dedo de una forma, y no le va saliendo un callito. Mira, yo no tengo un dedo y entonces yo tengo que hacer un apoyo diferente y hago un callito. Eso más o menos es el nódulo. Los pólipos son secundarios a resfriados, a reflujo, y son llenos de líquido, y son secundarios a algunas lesiones inflamatorias. Y ya lo que son úlceras, cosas más, un poquito más profundas, puede ser reflujo gastroesofágico o golpes muy duros en los aritenoides, que es la parte final donde se insertan los pliegues vocales. Y ya las lesiones más graves son las tumorales, que son las que ya mencioné. Me encanta cómo lo has explicado de una manera tan clara. ¡Wow! De verdad que estoy muy contenta de esta información que nos estás compartiendo. Y me encanta que hayas traído el problema que hay con el vaping, el usar vapores e inclusive el fumar. Yo no sabes la cantidad de veces que yo he compartido con mi audiencia. Fumar no es bueno para ti. Y hay muchísima literatura que apoya eso. Mucha gente le pone resistencia a parar el hábito de fumar o este tipo de conductas porque el cantante tal famoso lo hacía y no le pasó nada. O usan eso de justificación para no parar la conducta que tenemos muchísima evidencia de que es dañina a un nivel catastrófico para el cantante. Eso me encanta que hayas traído eso. Además que los vapeadores es nicotina escondida en sabores, en olores. Y estamos viendo que la población infantil tiene acceso en un supermercado, en cualquier lado, y como le sabe a chicle, le sabe a fresa, etc. Entonces, imagínate, antes la tasa de cáncer era a los 70 años y ahora estamos a los 55. Entonces es un problema grave de salud pública. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno que estás trayendo esto! Y lo que hablaste sobre los nódulos. Yo tuve mi experiencia con desarrollo de nódulos cuando comencé mi entrenamiento vocal y desaparecieron. Y una vez lo compartí en mis medios sociales. Obviamente desaparecieron por cambios de hábitos, porque entrené mi voz, hice muchísimos cambios en mi estilo de vida para que desaparecieran. Pero cuando yo compartí mi historia, mucha gente se alargó como, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso es posible? Yo pensaba que los nódulos es el fin del mundo. ¿Me puedes contar alguna historia? Me imagino que has tenido muchísimas. De cantantes con nódulos, ¿cómo tú los trabajas? ¿Cuál es el proceso? Cuéntanos. Pues mira, principalmente la gente llega con los nódulos y llega aterrada. Se me acabó la carrera. Además les muestran la imagen. Entonces son como dos espinitas de rosa. No puedo volver a cantar. No puedo seguir mi rutina. Tengo que abandonar lo que estoy haciendo. No. Los nódulos simplemente son una acumulación de tensión muscular secundaria. ¿Qué es la tensión muscular secundaria? Es la tensión que hacemos en el acto de producir la voz muscularmente, facialmente. Y eso aumenta el estrés de contacto que hablaba. Los pliegues vocales se deben mover así. ¿Sí? Si nosotros cambiamos esa dinámica vocal, apretamos más los músculos, por ejemplo, del cuello, esto puede ser así, así, así. Y entonces es como cuando uno tiene una ampollita. Uno, para protegerse de esa ampollita, entonces no se pega en la ampollita, sino en otro lado y va haciendo un halo en el lado de la ampollita. Eso es lo que está pasando. Muchos de los pacientes que tengo llegan por nódulos vocales. Lo primero que me dicen, doctora, tengo que dejarte cantar. Y yo le dije, no. Tenemos que dejar un reposo vocal relativo. Tenemos que trabajar primero, ver cuál es la parte que está fallando. Si es tu voz hablada o tu voz cantada. Generalmente es la voz hablada. Porque yo lo sostengo. En los cantantes lo que daña la voz cantada es la voz hablada. No articulamos bien, entonces hablamos muy fuerte, muy duro. Pero, en cambio, en voz cantada, pues tenemos nuestro máximo esplendor, tenemos nuestra técnica limpia. Y en la voz hablada tenemos que corregir muchos factores. También la respiración es diferente en la voz hablada que la cantada. Porque la voz hablada necesita una eficiencia diferente que, digamos, sostenerla para la voz cantada y llegar a ciertos registros. Entonces, es corregir hábitos fonotraumáticos. Los hábitos fonotraumáticos es todo lo que haga que yo empiece a utilizar mi instrumento de forma fuerte. Y generalmente las personas que trabajan su voz cantada son profesores, son maestros de canto, tienen niños, entonces empiezan a hablar en unos rangos vocales diferentes a los de su voz cantada. Y eso hace que se genere. Pero yo normalmente solo les doy una semana de reposo vocal. No absoluto, sino les doy intervalos. Les trabajo hidratación local, no con agua, porque el agua no pasa por los pliegues vocales. Y por más que yo tome agua, pues no me voy a hidratar. Entonces, utilizo instrumentos como este, que son micronebulizadores portátiles, donde yo puedo hidratarme antes de cualquier actividad vocal y voy a estar seguro que mis pliegues vocales están hidratados. Y esa viscosidad está recuperándose, entonces no va a haber resequedad para que esos pliegues vocales se vayan disminuyendo. ¿Qué señales, en tu experiencia, qué señales de alerta nos da nuestro cuerpo de que a lo mejor estamos entrando en un hábito vocal que no deberíamos estar haciendo? Lo primero es la tensión en el cuello. Las personas dicen, siento como un nudo en la garganta, que no es normal. Siento presión acá en la garganta. Ese es el primer síntoma. Lo segundo, en el caso de las lesiones ya nodulares o quísticas, etc., empiezan a sentir como si tuvieran algo que no pasa, como si tuvieran un arrocito, como si tuvieran algo que les molesta y empiezan acá a raspear y acá a raspear para poder aclarar. O flema. La flema también se empieza a producir por el reflujo gastroesofágico. También el reflujo gastroesofágico no siempre llega a la laringe, no siempre se siente, es asintomático. Yo puedo tener un reflujo terrible y no sentirlo, pero sí estoy todo el tiempo aclarando. Esos son síntomas de muchísimo, muchísimo cuidado. Lo otro ya empezamos a sentir ahogo, empezamos a sentir algo que se llama fonastenia. Estoy cantando y me canso, estoy hablando y me canso, ya como que ya no puedo cubrir todo mi repertorio porque me canso. Entonces eso ya es un nivel de fatiga. Y hay tres puntos importantes que nosotros tenemos en una escala internacional, que son rasposidad, tensión, soplosidad y algo que se llama astenia, que eso ya es muy, pues ya muy grave, que los pliegues vocales se abran completamente y no cierren. Entonces la persona que tenga ronquera o rasposidad, que tenga soplosidad, como que empieza a salirse el aire y las emisiones como ¡ah! ¿Sí? Y la tensión. Esos son los síntomas más claros de que ya tenemos problemas en la voz. Algo que no hemos mencionado que le pasa a muchos cantantes, yo he tenido muchas amistades que les ha pasado, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado, pero son las hemorragias. Estamos cantando y de repente perdemos el rango vocal. Háblanos sobre las hemorragias. Mira, eso es un cúmulo de, yo pienso que la voz es muy emocional. Entonces a veces emocional, hormonal, en las mujeres se presenta cuando tenemos cambios hormonales, ya sea por el proceso de la menstruación, por el embarazo o simplemente porque tenemos algún desarreglo hormonal, empezamos a tener cambios en nuestra química. ¿Sí? Entonces eso es un predisponente. Lo otro es que yo no todos los días me levanto bien y no todos los días me siento feliz. Entonces confluyen las emociones, la parte hormonal en ese momento, o digamos no he tenido una preparación muy buena, juiciosa y exhaustiva para ese concierto. Voy a dar un ejemplo. Yo hice un artículo de la hemorragia de pliegues vocales que tuvo Shakira y pues quién sabe en qué momento estaba pasando ella y no es que esté sangrando, sino que simplemente se sale de su rango y se produce por todos los factores anteriormente descritos. de pronto esas mucosas ya estaban lastimadas, estábamos llegando a más de ligamento, etcétera, y ¡prum! Se revientan. Son como cuando tú te pegas en una pierna y te sale un moradito, te salen ahí como unas, sí, como venitas. Eso es lo que pasa. Entonces no es lo último. Sí tuve un paciente que sí fue terrible, un narrador deportivo acá colombiano en el mundial. La emoción de hacer el gol, él es una persona que tiene una duración, se llama William Vinasco y tiene una emoción al narrar y fue tanto que duplicó el rango vocal e inmediatamente hizo un hemorragia y quedó en aponía total. ¡Wow! Entonces es importante. Yo pienso que la voz es muy emocional, está muy ligado al hormonal y todo es un conjunto. Las personas solo ven acá. Yo siempre les pregunto, ¿cómo estás en tu casa? ¿Hago más? ¿Voy más adentro? Sin ser psicóloga, sin ser chismosa ni nada. Uno va contando, ¿no? Uno le va preguntando, ¿y cuántos hijos tienes? Y no, soy separado. O la persona, no, no tengo trabajo, estoy angustiado, quiero cantar. Entonces uno va viendo ahí dónde están pasando otros factores. Qué interesante porque las clases de canto funcionan bien parecido también. Si el cantante, bueno, cuando yo estaba en la universidad trabajando, yo tenía que poner en mi prontuario. Si tú estás pasando por una situación emocionalmente difícil, que era importante que cuidaras eso, ¿verdad? Que fueras, si necesitabas consejería, ir a un psicólogo, que te cuidaras en esa área también porque la voz es muy integral y cantamos con todo el cuerpo, no solamente con, como tú dices, el aparato fonatorio nada más. Así que está excelente todo eso que estás diciendo. Y para las hemorragias, lo que se sugiere es descanso y también terapia. ¿Cómo tú tratas las hemorragias? Bueno, principalmente, hay tres tipos de reposo vocal. Hay uno que es el absoluto, que en este tiempo, cuando está agudo, todavía está sangrando, se manda silencio total y se puede llegar hasta ocho días. El reposo relativo es con periodos de tiempo de media hora más o menos, dependiendo de la actividad que tengas, si la persona trabaja, entonces uno le va haciendo un plan, vas a quedarte callado media hora, vas a hacer ejercicios de calentamiento 15 minutos, vuelves y hablas y así le va haciendo uno un plan. Después, le va haciendo un manejo progresivo de la voz, entonces cuando ya ha recuperado algunas de las cualidades sin rasposidad, sin tensión, etcétera, le va incorporando cada 15 minutos uso del habla hasta llegar a hablar completamente. Y esto va acompañado con un tratamiento médico, corticoides, etcétera, que no estamos muy de acuerdo con el laringólogo que yo trabajo, solo en casos extremos se trabaja el corticoide porque tiene efectos secundarios en los riñones, en otras partes, muchas personas son alérgicas y no lo saben y eso es algo que de propaganda lo digo porque los cantantes normalmente perdieron la voz, se van para la dro... no sé cómo se llama en tu país, la droguería, la farmacia y se compran un corticoide, se lo inyectan y van, salen y cantan y después venimos los problemas. Hay personas que lo usan como no hacen técnica y no trabajan su voz. Tuve alguna vez un mariachi, cada ocho días se ponía un corticoide. ¡Wow! Yo no estaba... Mira, qué interesante eso que traes porque yo no estaba consciente de que eso era una práctica. Yo siempre lo... siempre que lo he hecho, lo he hecho bajo la supervisión de un motorrino. Nunca he ido a la... Aquí es bien difícil tú meterte a una farmacia y comprarte algo por tu cuenta pero yo sé que en Puerto Rico, por ejemplo, la gente consigue antibióticos, consigue de todo. Pero está muy interesante y es muy importante saberlo para, verdad, los vocal coaches también de que hay personas que hacen estas cosas y piensan que no pasa nada. ¿Verdad? Porque no están conscientes y hacen mucho sentido porque si hay fatiga vocal, la persona no se siente igual, dice, mi voz se siente pesada, no puedo llegar a los agudos, pues vamos a buscar una medicina que me lo va a quitar porque sí va a ser efectiva. Va a darte la sensación de que la inflamación baja pero el efecto colateral que tiene puede afectar tu salud a largo plazo demasiado, ¿no? Y hay otro que es más cercano que nosotros creemos que es muy bueno que son los sprays vocales tipo Noravet, bueno, no voy a nombrar otras marcas o las pastillas que son para la garganta. en un momento de irritación, de una gripa, etcétera, para aliviar el dolor está perfecto porque eso tiene anestésico, sí, o sea, el mentol hace una parte como de anestesia y alivia la irritación mientras que pasa el cuadro gripal, pero en laringe lo que pasa es que va y coge los pliegues vocales y cada vez le va quitando esa capita mucosa que tiene, la va resecando, la va resecando, se vuelve un círculo vicioso porque no se vuelve nada más un instante sino se vuelve repetitivo, la persona tiene las pastillas de pues cualquiera marca o los sprays y eso no es, es bueno porque no reseca los pliegues vocales. Sí, mucha gente, mucha gente hace eso, tiene esa conducta y es hasta un hábito, van a cantar y tú los ves con todo ese tipo de sprays y es un no, no. Hablemos de los remedios caseros, Elena, muchas personas preguntan ¿qué cosa? Estoy ronca, me quedé sin voz después de cantar en la iglesia o después de cantar en un concierto, dígame un remedio, algo rápido que me pueda limpiar la voz y hacerme cantar como olvídate. Háblanos sobre eso. Bueno, realmente la mayoría de remedios caseros son mitos. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, tanto el agua no pasa por los pliegues vocales, pues nada que yo tome va a pasar por los pliegues vocales. ¿Por qué si sirve? Porque este tipo de sustancias tienen componentes antisépticos, antiinflamatorios, antioxidantes que hacen y generan en el cuerpo un bienestar. Entonces, limpian las bacterias, eliminan los virus y pues yo me siento bien, me desinflamo, pero no es porque me pase ahí por el pliegue boca a la miel, ni es porque me pasa el jengibre, este tipo de bebidas. Entonces, no es específicamente porque vaya a pasar el aloe vera por ahí, sino que tiene un efecto antiséptico y limpia. Y en épocas milenarias, pues, desde cuánto tiempo no se está usando todo esto y uno mismo se lo pone a los hijos. Pero también se vuelve un hábito y pues el mal uso y el abuso de tantas sustancias pueden resecar los pliegues vocales y esas combinaciones que hacen. Porque, por ejemplo, hacen miel con aguardiente y el aguardiente es un licor y el licor deshidrata los pliegues vocales. Entonces, pues, es una contradicción. Me gustaría que nos hablaras sobre algo que yo creo que es muy importante y es que a veces cuando tenemos, nos encuentran una lesión o el maestro de canto, yo, por ejemplo, a veces tengo casos donde tengo un estudiante que yo me doy cuenta que tiene unos patrones del habla que no son saludables, yo lo envío directamente a un fonaudiólogo para que trabaje su voz y muchas veces en mi experiencia y me imagino que te pasa a ti también, los estudiantes empiezan los tratamientos pero no los terminan. ¿Cuáles son las consecuencias de uno comenzar un tratamiento, no terminarlo o hacer el tratamiento completo pero vuelves a los hábitos y vuelve el problema? ¿Qué mensaje tú tienes para las personas que hacen esto? Bueno, principalmente cuando yo recibo a las personas les hago como un compromiso y les digo mire, esto es un 50-50. Esto no es una fórmula mágica. Mis sesiones son muy cortas, yo hago una evaluación y hago seis sesiones de entrenamiento vocal fisiológico y antes me dicen pero en tan poquito tiempo usted puede recuperarme la voz y le digo sí, sí lo puedo hacer porque le voy a enseñar un esquema corporal vocal parte por parte pero esto quiere decir que usted se compromete conmigo dos veces a la semana como si entrara a un gimnasio sesión de coach uno a uno y trabajando y después de que terminemos usted va a hacer unos ejercicios con ciertas indicaciones en su casa yo apago sigo con el otro pero usted tiene que hacer estos ejercicios cuando volvamos a encontrarnos yo me doy cuenta si usted ha hecho los ejercicios o no me ha tocado decirle a varios a varios de los pacientes decirles mira no estás haciendo los ejercicios porque tu voz no ha cambiado yo más o menos en la mitad les grabo la voz nuevamente y le digo mira está igual entonces debe haber mejorado el 50% con la mitad de la técnica vocal entonces la gente a veces se mete a este tipo de entrenamientos por por moda por fashion porque estoy entrenando mi voz porque estoy con una coach vocal porque no sé es reconocida etcétera pero no realmente valoran su voz yo normalmente hago una entrevista inicial y yo ahí me doy cuenta esta persona tiene las características para hacer un entrenamiento esta persona no la tiene y pues ahí clasifico y digo pues hay cupo no hay cupo porque hago un filtro interesante porque las clases de canto pasa lo mismo cuando yo tengo estudiantes que son bien comprometidos que hacen los ejercicios al pie de la letra porque yo también creo los ejercicios basados en la necesidad del estudiante y muchas veces el estudiante se va y hace cualquier ejercicio que encuentra en youtube no sigue verdad los ejercicios y la rutina que yo le estoy dando personalizada y tú te das cuenta así cuando regresa a la clase suena exactamente igual los mismos problemas y tú dices esta persona no está dedicándole el tiempo y he visto casos de estudiantes que son extremadamente disciplinados y ya en tres clases suena increíble y yo le digo bueno mantenimiento de ahora en adelante es mantenimiento para lo que tú me necesites que muchas veces nosotros mismos nos privamos de tener voces saludables porque no somos disciplinados verdad no tenemos la disciplina de seguir lo que nos recomiendan los profesionales tanto en la voz cantada como en la voz hablada algo más que quieras añadir Elena no pues amiga fascinada espero que pues como siempre este sea pues muchísimos más de los de los encuentros que tengamos tenemos muchísimas cosas que compartir tenemos una afinidad en nuestros conceptos y pues yo creo que hay que educar a la gente hay que educar y sobre todo resolver muchísimas dudas sí y gracias de verdad muchas gracias tienes una habilidad para poder explicar cosas complicadas muy sencillas y yo sé que las personas van a agradecer muchísimo esta información tan valiosa que nos has compartido hoy que nos has compartido que nos has compartido